Yolanda, muy buenas tardes. Me encuentro ante una de las mujeres de este país y del universo, probablemente, que más gracia me hace. Cuidado, todo lo que dice Yolanda es mentira, cuidado. Ha estado ahí que se nos ha balanzado. Bueno, como te decía, muchísimas gracias en primera persona por hacerme reír tanto y tan bien. ¿Cómo estás? Bien, pues bien, cariño. Es muy bonito lo que me decís. Escribirlo luego. Hombre, ¿te imaginas? Por supuesto, eso va a la crónica. Pues estoy bien, la verdad, estoy bien. Sí, sí, sí. No nos podemos quejar de nada. Bueno, habrá gente que sí, pobrecita, pero estoy bien. ¿Qué podemos adelantarle a la gente de lo que viene en esta segunda temporada, de la sorpresa que has dado y de la maravilla que va a ser tenerte allí? Bueno, a ver, ¿te han dicho que da una sorpresa? Ah, una cierta sorpresa, sí. Hemos estado esta mañana también por aquí. Bueno, sabemos que sí, porque no lo puedo decir. Pero de verdad, incluso a vosotros, la chica que está detrás de la cámara y a ella, lo tenéis que ver, porque es... ¡buah! Es muy fuerte esta vez. Es que es muy fuerte, porque la gente ya sabe a lo que va. Al ser el segundo, entonces... Y estos nuevos compañeros, ¿cómo has vivido el team, este equipo tan maravilloso? Son compañeros también muchos, la mayoría de muchos años. ¿Cómo habéis vivido este nuevo grupo, esta nueva clase del colegio? Pues, este segundo, ¿quieres decir? Pues, yo bien. Yo era la segunda vez que repetía. ¿Y por eso, esta nueva formación? Pues, muy bien. Muy bien. Yo soy encantada con este programa. Me gusta mucho, me lo paso muy bien. Y ha venido gente muy generosa. Creo que Amazon en eso ha escogido bien, ¿sabes? La productora, porque es gente muy generosa, que es importante para hacer reír. Oye, Yolanda, yo necesito saber cuál es tu debilidad en cuanto a la risa. Es decir, ¿con qué sabes que te ríes seguro? Es que es una cosa muy rara, tío. No te lo sabría decir. Pero a veces, la caída de un amigo, si no se hace gracia, si no se hace daño, quiero decir, esto me hace mucha gracia, tío. ¿Sabes? Las caídas ganan por goleada. Todo el mundo nos está hablando de las caídas. Este es un hijo de puta también. Se lo he dicho a ella. Digo, este es un hijo de puta. Y escúchame, ¿con qué persona? Hablábamos de situaciones, pero ¿con qué persona sabes que vas a quedar y que no vas a poder parar de reír? Me da igual que sea del mundo artístico, de tu familia, me da igual. Gabriel, David Fernández, Edu Soto, este también hace mucha risa. Anabel Alonso también hace mucha risa. Es que hay tanta gente. Corbacho también me hace mucha risa cuando lo veo. Es que hay gente que de cerca todavía son más divertidos. Oye, y cuéntanos, ¿a quién le recomendarías estar en la tercera temporada de LOL que todavía no haya pasado por LOL? Yo recomendaría, mira, un Corbacho, por ejemplo, si lo llamaran. Me parece una buena... Mucha gente hay, pero ostras, un Corbacho lo veo. Y a mucho juego. Buah, y le daría mucha risa. Corbacho, ¿te lo compro? Muchos compañeros y chicas, incluso desconocidas, pero... Ay, ahora no se me ocurre ninguna, sí, pero muchas. Nos sirve la opción de Corbacho, pero te he de decir que Corbacho y para la tercera temporada, por favor, que repita Yolanda Ramos. Porque eres necesaria, de verdad que sí, Yolanda. Tenerte en cualquier proyecto es una alegría, lo que te mereces, 100%. Debemos mucho, yo creo, los artistas. Disfruta de la noche, Yolanda, que te lo merece. Gracias.